ya exactamente es para romper el hielo también y bien ahora viene con la parte digamos vamos a llegar a la parte álgida espero que sea agradable para todos esto es chilcuague para los que no lo han probado lo van a probar con el mezcal pero ahorita los voy a ir guiando agarren una una ramita un poquito un pedacito así emocioné agarre muy poco y llegado agarra nada más una una pizquita con eso suficiente amiga de buscar en tu vaso que está pasando tampoco en el tuyo no entiendo con una ramita suficiente mastiquen la tritúrenla a pesar de lo que empiecen a sentir en boca empaladar siguen la masticando sigan la triturando porque les va a empezar a provocar algo especial en la boca en el paladar yo no les voy a decir que porque les voy a viciar al y si la experiencia no puedo hablar bien no primera vez que lo prueban para empezar a tener una sensación ahora yo les voy a preguntar qué es qué están sintiendo qué sensación les está generando ese chiquicuagre en su boca como dormida pero como saliva salivación ahora frescura frescura exactamente en la frescura es como lo primero que sentimos sintiendo aparte de esa frescura esa ciudad nos está haciendo salivar muchísimo muchísimo y nos va a ayudar eso eso es lo que realmente queremos que nos haga salivar porque nos está abriendo papilas gustativas interesante ahora van a empezar a sentir bueno ya lo tienen van a empezar a sentir así como que un burbu un hormigueo hormigueo como si estuvieran tomando un antiácido no como cuando te ponen anestesia no te anestesia así no se acuerdan de los dulces o de los esos celtz ajá de los amarillos de este naranja el hormigueo de esa sensación vuelvan a probar el mezcal ahorita la intensidad se multiplica que es lo que queremos ya están sintiendo más como hormigueo más cosquilleo también en la boca el grado alcohólico al final de cuentas pasó también a segundo plano y eso ya ni lo percibieron casi y lo que queremos al final de cuentas con el chiquicuagre es resaltar los sabores o sabores a lo mejor secundarios que en un principio no se sintieron no se percibieron ahora si no nos trae a segundo plano y no nos intensifica aquí en la boca ahorita que todavía traen esa sensación vuélvanlo a probar con el ingrediente que más les gustó ya sea con el queso y hace con él o conozco y hace con el queso de tuna ya sea con el marano no es de garambu ya garambu ya garambu y tomate verde no es la finina lo que hace en algunas personas es como un detox de las papilas gustatienes y creo que es como si te quitara lo contaminado que tienes y es por eso me recuerdas de dónde viene el chico el chico que es propio de aquí de la sierra gorda de aquí de guanajuato los municipios de aquí de san luis de la paz victoria jichu esta tarde a santa catarina será de manera silvestre también y se cosecha para fines culinarios para sopas para caldos para salsas para maridar carnes este para cualquier platillo se le puede poner chico que unos tamales con chico híjole deliciosos unas salsas la salsa que probaron de las tostadas que tenía chico agrega de huevo este y también se utiliza de manera medicinal para dolores de muelas dolores de garganta dolores de estómago para ayudar a cicatrizar o curar algunas heridas se pone uno chico agrega igual ahorita cuando estos temas de pandemia de hecho de hecho se hicieron micro dosis oeste sprays y este y se ponen aquí en la boca y con eso ayudabas a que no sé que no te diera al final de cuentas COVID y funcionó pero es un arbusto o es una raíz es una raíz es una planta no llega ni siquiera bueno si lo dejas que sea la mejor si puede llegar a hacer un arbusto pero al final de cuentas no crece muy grande no lo que y lo que se usa es la raíz y es y lo que se usa exactamente que es la raíz que viene siendo ésta como es la planta es muy verde o que tiene algún característico este es que no les enseño hay una que se parece más no es chico este la flor como si fuera un ojo de pollo no sé si lo se ubica en una florecita amarilla que tienen si los peponitos ese es como ese tipo de flor la hoja es verde se llama la ansiolada que es un poquito larga este y no tiene tampoco muchas hojas hay de tener como de tres o de cuatro hojas cuando cuando mucho la la ramita no que